¿Dónde está? Muy bien! ¡Va paró! ¿Qué? ¡Dr. Oliver! ¡No es posible! ¡Qué negativa eres! ¿No saben que en nuestro mundo todo es posible? ¡Abrir la destrucción del gran doctor Tommy Oliver! Me pareció oír mi nombre. Seguro que me echaste de menos, Zeldrax. ¡Oh, qué bien! ¡Genial! ¡Muy bien, doctor O! ¡Eso es! ¡Así se hace! ¿Lo logró? ¡Hey! Doctor O, ¿qué es eso? ¡Una dinogema negra! ¡Déjeme adivinar! ¿Para ser invisible? Así parece. ¡Esa gema pertenece a mi amo! Hay dos cosas que deben saber de las dinogemas. Una, tú no las eliges. Te eligen a ti. ¿Cuál es la otra? Se llevan muy bien con los dinomorfos. ¿No estás algo grande para esto, Tommy? Tal vez sea cierto. Pero aún tengo agañas. ¡Dinotrueno! ¡Dame el poder! ¡Dinotrueno! ¡Renche negro! ¡Genial! ¡Sí! Hay cosas que nunca se olvidan. Uno más no hace diferencia. ¡Ataque! ¡No! ¡Bracio, para! ¡Bracio, para! ¡Bracio, para! ¡Dale! ¡Bracio, para! ¡Adiós, perdedores! No nos intimida su profesor Eso es porque nunca les ha hecho un examen Ríndete Zeldrax Nunca ¡Fallaste! Eso es todo lo que tienes, Rey Janelo Dame un minuto, ¿quieres? Estoy fuera de práctica ¿Dónde se metió ese muñeco gigante? ¿Me buscaban? Volveremos a vernos, Ranger Rojo Cuando quieras ¡Fuego! Ese es el dinopoder Hola, chicos ¿Estás bien? Mejor que él ¡Unamos armas! Sí, buena idea ¡Armas esta vez! Oigan, ¿por qué odian a Polinator? ¿Listos? ¡Fuego! ¡Auto terminé, Mativo! ¡Auto terminé, Mativo! ¡Márame! ¡Te desafío! No Tengo un mensaje para tu amo Dile que Tommy ha vuelto Y que no importa mi color Jamás podrá vencerme